Esta es la prueba de que leo todos los comentarios y de verdad que me divierto mucho con lo que ponen. Una de ustedes me puso, no, lo que pasa es que esto es típica casa de rica. La verdad que me dio mucha gracia, porque son cosas que tenemos así como grabadas en el inconsciente colectivo y uno repite, ¿no? Pero ¿saben qué? Entonces dije nada, para título me vine fantástico, para título, casa de rica. ¿Qué les parece si juntos le sacamos el mito a esta famosa casa de rico que muchas veces decimos? Y vamos a tratar de analizar realmente, yo ya hice varios videos de lujo, pero acá puntualmente me meto en el corazón de la casa de rica. Lo primero que te dije, ¿qué adorno con...? Ninguno, no vas a comprar ningún adorno. Mabel, ¿me escuchaste? Lo primero que te preguntan, ¿tiene la casa colapsada, eh? Estallada. La tiene, que vos decís por dónde comienzo a decirle que tiene que guardar. Y la primera pregunta es que adorno compro. A Mabel, en las venas, así, metida. Entonces uno transita todos estos lugares y los ve totalmente despejados. Yo voy a empezar con... Yo sé que ya lo he dicho en un montón de videos, pero es importante que lo repita, ¿estamos? Porque las Mabeles se renuevan. Lo primero que te digo, tu casa tiene... Es el mantenimiento de tu casa. Porque muchas veces decimos, ah, casa de rica, está todo impecable, casa de rica. Bueno, nada, pues seguramente la rica tiene la plata para pagar al pintor, al carpintero, al electricista, a todo, la gente de la limpieza, a todo que le mantiene todo increíblemente impecable. Entonces, si queremos replicar uno de estos espacios, no tenés que salir o preguntar... Lo primero que me... Es que adornito compro. La sangre, agua, te juro. De verdad, se me hace. Entonces lo primero que tenés que hacer es el mantenimiento impecable del lugar. Pero estoy hablando de impecable. Estoy hablando de no perdonar nada. La pintura, la pared tiene que estar exquisitamente plana. Todo esto que te digo, podés hacerlo vos. Y esto te va a dar ese aspecto de nuevo, que es lo que estamos buscando en el espacio. También está muy bueno lo de pintar cada dos años la casa, porque desodorizás las paredes. Desodorizás el espacio, las paredes, la pintura. A medida, vieron, uno va cocinando, se van depositando cosas en las paredes que no vemos, que te va dando ese olor a viejo. Vieron muchas veces ese olor a Mabel dentro de la casa. ¿Viste? Cuando entras de la casa y decimos, ¿dónde está Mabel? Por favor, ¿dónde está Mabel? El olor a comida cuando entras de la calle es terrible. Y es algo con lo que tenemos que luchar en la vida diaria. Bueno, rastros de eso y trazas aromáticas van quedando fijadas a la pared. Y vos entras de la calle y hay olor a viejo en el espacio. Un super tip al momento de pintar, y es re importante, es que saques todas las llaves de luz, enchufes, todo lo que esté adherido a la pared. No pintes alrededor, ¿tamos? Porque si querés emular la casa de rica, tanto como que me están diciendo. Porque después me dicen de todo. Lo primero que vas a hacer, ¿tamos? La rica, ¿qué hace? No le va a decir, pinta alrededorcito, así, de la llave de luz. No, le va a exigir un trabajo bien hecho. Entonces le va a decir, sacá la llave de luz, pinta bien y después colocás la llave de luz. Y claramente, antes de colocar la llave de luz, la vas a limpiar impecable. Y también está muy bueno que todas las llaves de luz sean iguales. Porque no es que decís, ay, hoy cambio la llave de luz, esta que está acá, en dos años cambio. Nada, pues te quedan todas diferentes y visualmente se ve. Entonces, lo que hace, esto que decimos casa de rica, estamos así, tan grandilocuente. Es el mantenimiento del lugar, que todo se ve nuevo, todo se ve impecable. Todas las llaves de luz son iguales. La pintura está exquisita. Puertas y ventanas también es recontraimportante. Tenés una persiana, tiene que estar todo limpio, súper bien mantenido. Esa es la sensación de ese espacio lindo y opulento. Lo segundo que te digo es el tema de la paleta de colores. Sí es cierto que desde siempre hay una tendencia al color muy claro. Yo saben que soy enemigo total del todo beige. Que me parece de verdad un horror el todo beige. Pero en este caso, puntualmente, sí que... Nada, ponele que tenés un espacio súper chiquito. Olvídate de lo que digo y mandale todo beige, todo blanco. Porque es un espacio extremadamente pequeño y te va a quedar fabuloso. De última cortás con algún almohadoncito, algo de eso. Pero los espacios estos muchas veces adinerados, que les decimos, se caracterizan por tener esta paleta de colores tan clara. No es que están haciendo un estallido de colores así que te convierten en la casa, en un pelotero, una habitación... No, nada de eso. Son de verdad espacios súper, súper claros. Y lo otro, que acá voy con lo tercero, muchas veces lo que hacen es ir... Van renovando artículos que muchas veces nosotros, la clase media, decís, ya compré cortinas. Listo. Y las cortinas envejecen ahí 20 años y pasaron 20 años. Y seguimos teniendo la misma cortina. ¿Por qué? Pues decís, no, pero si la verdad es tan impecable. Las cortinas, cuando las coloqué, la verdad que se ven bien. No. Bueno, pasa el tiempo, pasa la moda de las cortinas y vamos usando tendencias diferentes. El tema del cortinado es muy importante, que cada 5 años lo renueves. Te fijes cuál es la tendencia y si no, ya las lavaste, se pusieron feas. Uno, sí, cada 4 o 5, cada 5 años la cortina la tenés que cambiar, colocar directamente otra nueva, porque se van poniendo feas. Nada, por ejemplo, yo ahora acá, ven que tengo estas, miren, fíjense, estas que son de lino, que las coloqué hace, me parece, no sé, tipo un año. Ustedes saben que ya tienen, nada, mis gatos, ya fueron, algunos sí los van sacando. Imagínate, eso pasó en un año nada más. Imagínate lo que puede llegar a pasar en 5 años, ¿no?, de todo esto. Entonces, está bueno ir renovándola, siempre colores claros. Nos vamos a olvidar de la cortina de color dramática, azul, roja, verde, marrón. O en esos colores pesados, así. Estamos en una etapa súper orgánica, bien traslúcida, bien liviana. Si vos tenés en cuenta todo esto, te va a ser bien fácil emular esta casa de rica a la cual estamos tratando de apuntar hoy. Y después está bueno porque hay materiales, vieron, que uno los tiene grabados en el inconsciente colectivo, como que pertenecen a este tipo de público. Uno de esos materiales, pero estoy hablando del material natural, porque vas y lo tocas. En caso de que quieras realmente imitar uno de estos espacios, el mármol, por ejemplo. Está bueno tener algo de mármol para emular este tipo. ¿Dónde lo pondría? Lo pondría, por ejemplo, en la mesa de centro con una tapa de mármol. Y estoy hablando de mármol de verdad, ¿eh? Porque siempre les digo de ir a imitaciones de mármol. Tranquilamente, en la mesa de centro podés tener mármol. ¿Sabés qué es lo que tiene el mármol? Que muchas veces me dicen, pero la piedra natural no tiene ninguna diferencia con la piedra sintética. Sí, ojo, la piedra sintética es extremadamente mejor, de mejor calidad. De verdad te lo digo. Lo que pasa es que a uno le gusta el mármol. Es traslúcido el mármol natural. La vista pasa, se mete a través del mármol. La piedra sintética no es traslúcida. Es opaca, mate, te pegás de frente visualmente con ese tipo de piedra. Y colocaría o la mesa de centro, o tal vez una bandeja, o tal vez algún elemento... ¿Se acuerdan cuando se usaban tanto las bandejas de mármol? ¿Eh? Que quedaban lindas en los espacios. Y yo colocaría mármol blanco, ¿sí? Es el más etéreo de todos, el tipo Carrara. Y colocaría, no sé, dos, tres cosas. La tapa de un mueble en mármol, ¿eh? Que también te puede quedar bien. Otro elemento, en cuanto a los metales, que también está bueno tenerlo en cuenta. No te combinaría dorados y plateados. Tal vez elegiría el dorado porque queda el espacio mucho más glamoroso, más sofisticado para colocar. Y colocaría algunos elementos así en dorado. Tampoco es que explotaría todo el espacio, ¿estamos? Y lo convertiría todo en algo dorado, ¿no? Pero salpicado, así en los materiales queda bien. También queda muy lindo el dorado. Lo podés mezclar, por ejemplo, con el negro, con un poco industrial. Eso queda bueno. Otra cosa más que es importante, que he visto mucho, es el tema de los adornos. Pues vuelvo a lo mismo, ¿sí? Lo primero que te preguntan es qué adorno compro. Cuando en realidad es... Decime de todo esto, ¿qué porcentaje vas a guardar? Y yo te voy a decir realmente si vas a llegar a buen puerto o no con esta casa de rica. Pues si no va a ser la casa Mabel, estamos así. ¿Qué porcentaje de eso vas a guardar? Si no guardás nada, nada. Apaga el video, cerrá, chao. A otra cosa, aprovecha mejor tu tiempo. Pero no pueden tener las vitrinas y los muebles así. Esto es una herejía. De verdad, en la casa de rica, en la casa Mabel, en la casa de quien sea. ¡Qué horror, por favor! Porque el mavelaje después me dice de todo. En los comentarios diciéndome, esto es casa de rica. Sí, esto será mucha casa de rica. Pero la rica tiene ordenada la casa y vos no. Entonces, las vitrinas, que se los dije en el video anterior, son para exhibir algo lindo, poco, tranquilo, nada, eso. Ahora, ponele que me decís, bueno, nada, yo te guardo todo. Te guardé todos los adornos. Quiero comprar un adorno nuevo. ¿Qué compro? Bueno, nada, ponele si guardaste todo. De verdad, lo que te puedo... A mí, por ejemplo, me encanta, no sé, un florero. Vas a tener que invertir, estamos, en algo lindo, algo de buena calidad. Porque cuando tenés pocos adornos, la gente se acerca a mirarlos y quiere tener una experiencia. Va y lo toca, ¿sí? Vas a cerca. Pues lo único que tenés, imagínate, toda la Casa Blanca, impecable, así, fabulosa, con esas cortinas vaporosas, soplando al viento. Y ven ese florero de cristal cortado, divino, que tenés. La gente se va a acercar a mirarlo. O ves esas botellas, ¿vieron los antiguos botellones de whisky? Que hoy se venden nuevos, por favor, no hay que comprar nada antiguo. No hace falta que inviertan tanto dinero en algo antiguo. Lo compran nuevo en cristal. El cristal de Bohemia, me encanta, que se consigue en todo Latinoamérica, lo conseguimos por todos lados. La verdad que es súper accesible, van a tener unos botellones divinos, un florero de cristal cortado. O tal vez elementos que muchas veces no compramos porque decimos, ¿dónde los pongo? ¿Qué hago con esto? No tengo el lugar. El otro día hablaba con mis alumnas. Que yo estaba pensando en comprarme una bandeja. Y al final justamente no terminé comprándola. Porque decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a colocar? Nada. Me refiero a, por ejemplo, una bandeja. Más grande de la bandeja habitual que muchas veces tenemos. Que puede ser una bandeja en metal con el fondo espejado, totalmente espejada. En mármol, en madera negra, en lo que vos quieras. Quedan hermosas. También otra cosa muchas veces que encontramos en estos lugares son los cajones. El cajón compartimentado te da una sofisticación fabulosa. Son los compartimentos. Abrís el cajón y tenés diferentes espacios. Los organizadores de cajones. Que tranquilamente o los podés hacer vos o los compras hechos o lo que vos quieras. Se venden de plástico. Hechos por todos lados. Pero quedan muy lindos. Que nada tiene que ver con el cajón Mabel que hablís. Y Mabel tiene todo estallado. Ese cajón que me gustaría ir a tu casa, abrir un cajón y ver cómo están esos cajones. Todo eso también te va a sumar mucho. Y lo otro, lo que pasa, lo primero que te dicen es, no, lo que pasa es que tienen chica. Muy bien, sí, podrán tener chica. Son terribles. Cuando te dicen lo que pasa es que tienen chica es que están haciendo referencia a que tienen una persona que los ayuda con la higiene de la casa. Porque tienen la casa totalmente limpia, impecable. Y vos me podrás decir, no, mi casa está totalmente impecable. Y no es así. Porque junto con la limpieza hay cosas que tienen que ver con la limpieza y el mantenimiento. Y no sé, por ejemplo, me metería a tu baño a ver cómo están las juntas de los cerámicos. Que muchas veces la junta, el relleno entre los cerámicos está totalmente gris. Le faltan pedazos. Está totalmente lleno de hongo. Tu baño huele divino. Tiene toallas limpias, jabón. Fabuloso. Pero nada, uno ve los años. Entonces me decís, yo quiero emular la casa de rica. Bueno, en la casa de rica eso no pasa. Eso está impecable. Muchas veces el marco de la ventana del baño está totalmente oxidado. Que pasó el tiempo. Nada, tu baño está fabuloso. Pero tenés todo el marco de la ventana oxidada. ¿Qué vas a hacer? No, lo tenés que dejar nuevo. Lo tenés que lijar. Pasar un antióxido. Después pintarlo. Todos esos pequeños detalles son los que nos hacen pegar este viaje. Que por eso es que terminamos titulando Casa de Rica. Ahora tengo la versión súper rápida del curso. En caso de que quieras estudiar decoración y diseño de interiores, podés sumarte a los cursos que estoy dando. Los dicto yo mismo. Son con clases en vivo vía Zoom. ¿Se acuerdan que antes el curso duraba cinco meses? Bueno, ahora en noviembre es la primera experiencia que hago de una versión súper rápida del curso. En vez de cinco meses, van a ser cinco semanas. Porque en vez de hacer una clase semanal, vamos a ir con clases casi a diario. Vamos a ir lunes, miércoles, jueves y viernes. O sea, cuatro clases semanales durante cinco semanas. Son las 20 clases del curso. Viste que te estoy dejando acá abajo mi WhatsApp. En caso de que quieras información, me escribís que yo mismo te respondo. Te paso toda la info. Y obvio que me va a encantar tenerte en clase. También no se tienen que olvidar todo el tema de las plantas. A todos nos encantan las plantas. El follaje verde, la energía, la vitalidad que te da. Bueno, pero ¿sabes qué? No podés poner una macetita acá, la otra macetita allá. Al mejor estilo Mabel. No podés hacer todo eso. Lo mejor que te sugiero es que agrupes. Y que tampoco coloques tanta planta chiquitita. Poneles que querés todas plantas chiquititas. Colócalas todas juntas. Colócalense a todas las mismas macetas. No hace falta que coloquen una macetita de cada color. Que cualquier latita que te sobre por ahí termine pintada de algún color. Y se convierta en maceta. Tranquilamente podés comprarte macetas todas iguales. Por ejemplo, a mí yo soy fanático de la maceta negra o de la maceta gris. Que me gustan mucho. Bueno, nada. Compralas todas iguales. Todas redondas. Todas en el mismo formato. La maceta rectangular o cuadrada. Ya no se usa más. Quedó en los años 2000. Pasaron casi 25 años de eso. Y Mabel todavía quedó con las macetas rectangulares en el balcón. Si querés de eso, tengo un video de balcón. No lo miró nadie en mi video de balcones. Quedé ofendidísimo. Ni siquiera me lo miraron para ponerme un comentario horrendo. Así que en caso de que quieran, ahí tienen mi video de balcones. Pero de nuevo, todas las macetas iguales y agrupadas las plantas. No hace falta colocar una planta espacio, otra planta espacio. Es el código morse de plantas adentro de la sala. Colocadas en los rincones agrupadas. Tres plantas con un follaje así abundante. La rica, ¿qué plantas te coloca? Te coloca una planta, una estrelitzia nicolai. Te coloca una planta de banano. Seguramente no va a faltar una planta olivo. Todas estas cosas quedan súper lindas en los espacios. También te estoy dejando acá abajo mi Instagram. En caso de que quieran, me pueden seguir por las redes sociales. Me van a ver ingresando en la semana a diferentes locales. Viendo qué es lo que hay, las cosas nuevas que van llegando al mercado. Y como siempre les digo, y de verdad es esto, muchas gracias por mirar el video completo. Y hasta acá. Chau, chau. Nos vemos.